El Consejo Municipal de Pérez Celedón declaró al Cantón Libre de Plástico de un solo uso y en ese sentido la Oficina de Ambiente del Ayuntamiento espera concretar una reunión con la Cámara de Comercio de la Región Brunca. La intención es convocar a los representantes de los diferentes comercios con el fin de que no utilicen por ejemplo pajillas, estereofón y otros plásticos de un solo uso. Nosotros ahorita estamos esperando una reunión con la Cámara de Comercio, se va a basar aquí en el Complejo Cultural, tuvo una reunión con el comercio, va a venir gente, empresas que tienen materiales biodegradables para explicarles a la gente el precio, o sea al comercio, el precio y las oportunidades que tenemos, ¿verdad? Porque creemos que solamente el plástico existe, ¿no? Existen desechables hechos con material de almidón de yuca, de bambú, de caña, otros productos más que son igual de buenos, se pueden reutilizar y todo, pero que no son tan contaminantes. Como parte del proceso se visitan los comercios y se entrega información del proceso que se sigue para motivarlos a unirse a la iniciativa. Sí, ya ha tenido buena acogida, mucho comercio ha llamado acá y nos pregunta realmente cómo hacer el cambio, dónde comprar el producto, y ya lo están haciendo, es para uno motivante cuando uno va a la zona y te pide algo y te lo dan en un desechable que es biodegradable, ¿verdad? Es realmente escultura y es cambiar, es dar un ejemplo, como lo están dando otros cantones también del país, de que se puede cuidar el ambiente. La intención es que la población también se sume. ¿Para dónde evitar usar tanto desechable? Hasta dónde nosotros en nuestra vida privada usar nuestra propia bolsa de tela, usar nuestros platos no desechables, sino platos de verdad, o simplemente un almuercito envuelto en hojas, que realmente es un orgullo para el país tener esa tradición, no darnos pena de eso, no me hicieron ejemplo a seguir por las otras personas. La fecha de la reunión aún no está definida. Todavía no, pero ya está en proceso, ya casi se ha cubierto toda la zona de San Isidro Centro y después nos vamos ya a expandir a las áreas más alejaditas, de día a dar información a todo el cantón. También se va a suministrar información por medio de los consejos de distrito, del acuerdo municipal, pero sí ya estamos en proceso, ya coordinamos con las empresas, vamos a empezar también a nivel interno con nosotros, porque a nivel interno hay que empezar por los funcionarios municipales para que ellos nos sirvan también de personas promotoras del cambio que vamos a hacer. En la oficina de ambiente afirman que van poco a poco con esta iniciativa. ¡Gracias!